Tengo una mirada que sufre de silencio como si fuera un desierto Tú me dices nada, yo te digo menos y es que no hay más que vernos, más que vernos Y el sentir tu mirada como baila con la olita son el compás Y el poder acariciar y la palabrita de tu boca, de sal, arena y roca De sal, arena y roca Y es por ti que hoy el sol andaba vacilando a la luna como si fuera noche Y es por ti Beso, pa' que quiero besos si lo tuyo ya no saben Hacer besita que recuerdo aquella tarde Cuando dijiste yo te quiero y más que a nadie Faltas, ya no quiero faltas Ninguna usa en tus tallas, ni quiero yo encontrarlas Ya no quiero pa' que quiero faltas Fíjate Si a ti te supo a poco Y a mí la conchita de tu pelo al sol la risa Eso, eso si es de loco Y es por ti que hoy el sol andaba vacilando a la luna como si fuera noche Y es por ti Beso, pa' que quiero besos si lo tuyo ya no saben Hacer besita que recuerdo aquella tarde Cuando dijiste yo te quiero y más que a nadie Faltas, ya no quiero faltas Ninguna usa en tus tallas, ni quiero yo encontrarlas Ya no quiero pa' que quiero faltas Y es por ti que hoy voy saltando De mar en mar De conchita, conchita Por tu pelo Mira Y es por ti que hoy el sol andaba vacilando Y es por ti que hoy el sol andaba vacilando a la luna como si fuera noche Y es por ti Beso, pa' que quiero besos si lo tuyo ya no saben Hacer besita que recuerdo aquella tarde Cuando dijiste yo te quiero y más que a nadie Faltas, ya no quiero faltas Ninguna usa en tus tallas, ni quiero yo encontrarlas Beso, beso, ya no quiero faltas Beso, besos si lo tuyo ya no saben Hacer besita que recuerdo aquella tarde Cuando dijiste yo te quiero y más que a nadie Nadie Faltas, ya no quiero más Ninguna usa tu talla, ni quiero yo encontrarla Un beso, beso, ya no quiero más Uy, faldas, ni quiero yo encontrarla Faltas, ya no quiero más Ninguna usa tu talla, ni quiero yo encontrarla Un beso, ya no quiero más